¿Me puedes ver cuál es la fecha de hoy? Bien hecho, bien hecho, perfecto. ¿Sabes qué quiere decir bien hecho? Well done, sí. Pasado, oh, oh, no, ah, pero pasado, el pasado. Enfocar, enfocar. Ajá, el pretérito, el pretérito. Cuando estás viendo las noticias, también tienes que escuchar las palabras y las frases que puedes reconocer. Tienes que copiar también, tienes que decir y hablar con las noticias también para practicar. Quieres pronunciar y escuchar perfectamente. Entonces, es muy importante, puedes hablar con la televisión. Yo comienzo, comienzo. Sí, es un verbo irregular. Comenzar. Yo comienzo. Tú comienzas. Comien. Él, ella, usted comienza. Y nosotros comienzo. Comenzamos. Memorización. La memorización. Memorización. La memorización. Memorización. Vamos a usar, dame un ejemplo, usando tratarte. Pero, espérate, espérate, espérate. Hay que conjugar, tratar, ¿sí? Ok, de nuevo. Ok. Hay que conjugar. Conjugar. Conjugate. Hay que conjugar. No hay que conjugar. El segundo verbo. Hay que is... It's necessary. It's necessary. Repítelo de nuevo. No hay que conjugar. El segundo verbo. Y recuerda. Y recuerda. Hay que. No hay, pero hay. Dame un ejemplo de tratarme. Tú me tratas de hablar. De hablar en español. Dame un ejemplo de tener que. Sí. Anota la oración en una hoja de papel. Saca una hoja de papel. Ok. Take out a sheet of paper and write it down. So you can visualize it. Todos los días. Do again. Volver a is to do something again, right? Vamos a repasar la conjugación de volver. Es un verbo irregular. Do you have to look this world up? Hay que buscar, investigar los verbos. Porque volver es un verbo irregular. So it's yo vuelvo. And in a nosotros form, all verbs are regular. Volvemos, sí. El pretérito. Uso. No uso. 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 Y recuerda. When we have one subject, two verbs, what happens to that second verb? Tengo que memorizar. Tengo que. Oh, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Sí tiene sentido. Oh, sí. Tiene sentido. La diferencia, la diferencia entre tener y tener que es tener is to have, ¿no? Remember, physical possession. Yo tengo el vaso. Pero. Conectando culturas a través del lenguaje, creando solidaridad. If the vaso is over there, and I need to get it, then I have to say, tengo que recoger el vaso. I have to pick up the glass. So it's expressing obligation. It's the combination you have to know. Tener que, combination. La combinación de tener que. It means to express, uh-huh. It's something that you don't have yet, but you have to express obligation of doing. Dame un ejemplo. Quiero que tú te traduzcas. She lives on the 11th floor of this building. She lives. Perfecto. Escucho mucho. Escucho mucho. She lives on the 11th floor. El piso once. Mire, mire, mire los ejemplos. La mesa once, la calle quince. Of this, of this building, of this old building. Este edificio. Este edificio. Este edificio viejo. Este edificio viejo. Oro. Este edificio